Para saber qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del tiempo para lo que resta de este miércoles, nos enlazamos con el meteorólogo Walter Flores hasta el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Adelante con el informe. Buenas tardes. Desde el Ministerio de Medio Ambiente se informan las condiciones del tiempo previstas para este miércoles 30 de septiembre del 2020 y es que justamente amanecemos con cielos poco nublados, algo neblina principalmente en alrededores de cuerpos de agua y zonas montañosas del territorio nacional. Anoche tuvimos muy buenas precipitaciones, lluvias que alcanzaron inclusive los 80 milímetros en algunos puntos. Zonas centro y el oriente del país se vio muy afectado por esa condición de lluvia en horas nocturnas. Igualmente para este día estamos esperando condiciones de nubosidad en horas de la tarde, lluvias que se van a hacer presentes y tormentas eléctricas en la zona occidental principalmente. En esas zonas montañosas y la costa del occidente del país van a tener precipitaciones de moderada fuerte intensidad. Eso para en horas de la tarde. A finales de la tarde y la noche tenemos muy buena probabilidad sobre la zona centro y el oriente del territorio nacional ya entrada la noche y es que justamente tenemos un eje de vaguada sobre la región centroamericana. El mismo obedece a la llegada de un frente frío que ha logrado llegar hasta la península de Yucatán. Ese sistema se mueve muy poco y es precisamente lo que estaría generando la condición de lluvias aún para este día. No genera vientos nortes pero sí la condición de nubosidad y lluvias sobre el territorio nacional. De hecho para este día estamos esperando que las temperaturas se tornen cálidas siempre en horas de la tarde, 30 a 31 grados sobre la zona centro y el occidente del país y las mínimas alcanzando los 20 grados. En la zona oriental máxima de 35 a 36 grados y las mínimas alcanzando los 23 grados. Igualmente estamos esperando un sistema, una onda tropical que se aproxima para este fin de semana a la región centroamericana. El mismo tiene bajo potencial de desarrollo, una circulación ciclónica y es el que estaría dándole continuidad y muy buenas lluvias para el fin de semana. Es todo lo que tenemos en cuanto al tiempo para este.